Hola a todos, caballeros, espero que estén genial y excelente. Estamos aquí, otra vez en la zona de los solitarios, y esta vez con la M4, arma bastante buena, muy buena, me saqué más de 20 bajas en esta partida. Me sentía inspirado, ¿no? Transpirado. ¿Transpirado? No, inspirado. Me sentía muy inspirado, con ganas de matar, y pues me saqué más de 25 bajas, ¿no? Muy buena arma, la verdad, la tengo como en moda en Warfare 2, que tiempos, que recuerdos. Pero no estamos aquí para hablar de la partida en sí, ni del arma, que ya de por sí le doy mi aprobado, de mejores armas de Warzone. Estamos aquí para hablar del tema importante que ha estado sonando desde hace mucho tiempo. Como hace 4 meses, 5 meses, desde que inició el tema de los hackers. Sí, estamos hablando de los hackers. Y vamos a explicar un poco, vamos a platicar tú y yo, así de relax, sobre por qué están los hackers, por qué Activision todavía permite los hackers, ¿no? Y todo eso, ¿no? Desde el punto de vista de alguien que le sabe un poquito, ¿no? No tanto, pero un poquito. Porque yo, este, estudio informática y me estoy especializando en el área de seguridad, ¿no? De seguridad de la información, seguridad informática y, pues, seguridad de tecnologías de la información. Todas esas, ¿no? Todas esas palabras raras. Así que, vamos a platicar tú y yo, amigo, de los hackers, ¿no? De Warzone en sí. Y, realmente, una respuesta sencilla del por qué hay hackers es básicamente por el anti-cheat que está usando Warzone. Que puede ser todo lo bueno o todo lo malo que tú quieras, pero no está del todo actualizado, en mi opinión. O, si está actualizado, no está muy bien manejado. Que, realmente, es lo que, lo que, lo que importa, ¿no? Que alguien lo maneje bien. Porque, ¿de qué sirve que tengas un buen anti-cheat, el mejor del mercado? Y, pues, no lo sepas usar. Es como si no tuvieras nada. O, si lo sabes usar, no está actualizado. Y es en plan, pues, tampoco, es como si tuvieras nada. Es como si no tuvieras un anti-cheat. Horrible, ¿no? Horrible. Yo creo que eso es lo que le está pasando a Warzone. Porque es un muy buen juego, ¿eh? Muy bueno. Está genial. Yo creo que ya está otra vez en la época de oro, el Call of Duty. Pero, realmente, el tema de los hackers es lo que lo arruina, ¿no? Un poco. Y la razón... Bueno, una de las tantas, ¿no? Una de las tantas razones. Porque puede ser todo lo bueno que tú quieras, pero... Sigue teniendo errores que son, este... Garrafales. Pero, en fin. Realmente, el anti-cheat... Necesita mejoras o actualizaciones. Porque... Realmente, un anti-cheat... Lo que hace es, a la mínima, que alguien haga algo raro. Pues, lo analiza, ¿no? Y ya analiza su cuenta, todo y demás. Pues, ya lo banea, ¿no? Dependiendo del caso de si es necesario o no. O con base a los reportes que le hacen otras personas. Aquí en Warzone, realmente, reportas a alguien y... Muy difícilmente lo van a banear. Así ha sido siempre con el sistema de reportes del Call of Duty. No sirvió en Black Ops 2. No sirvió en Advanced Warfare. No sirvió en Black Ops 3. En fin. Solo era para postureo. Y ya. Así... Que... Esa es mi opinión. Deberían mejorar el anti-cheat. Y dejar de invertirle a los brillitos. A los coloritos. Porque está cometiendo el mismo error que todas las empresas. Realmente, este problema de la seguridad... No solo le consta a Activision. Le consta a todas las empresas del mercado. Y sí. Yo lo sé. Porque ya me lo he visto. Y me lo han explicado mis profesores de la... De la universidad. Que... Vamos. Lo más que le invierte la empresa a una cosa en su... Ya sea en su emporio y demás. Es... El tema de los colores. De los brillitos. De las cosas bonitas. Y en el caso de Warzone... Una... Lo que puede ser los brillitos son los operadores. Las skins. Las armas. El pase de batalla. O sea... Activision le está invirtiendo a eso. Y no le está invirtiendo a seguridad. Problema típico de todas las empresas. Problema típico. Siempre en seguridad... Hay una triada, ¿no? Hay una triada... Que todas las empresas deben de seguir. Si es que quieren tener una empresa sólida, ¿no? Sólida. En todos los aspectos. Primero tenemos la integridad. La integridad... Que básicamente... Y en resumidas palabras... Es... Que tú tengas la certeza... La confianza y certidumbre... Y certidumbre... De que cuando te desconectas... Y vuelves a entrar... Dejes... Encuentres todo... Tal cual lo dejaste la última vez. Eso es la integridad. Por ejemplo... Aquí en Warzone... Haces una clase, ¿no? Para mañana matar a 100 personas... Y... Tú encuentras la clase tal cual como la dejaste, ¿no? Eso es la integridad. Que da igual donde tú entres... Si entras en una PC... Si entras en una consola... Tú vas a encontrar todo tal cual lo dejaste. Y ya está. Luego tenemos la confidencialidad. La confidencialidad... Que básicamente... Y también en resumidas cuentas... Es... Que... Nadie va a ver lo que tú haces en tu cuenta. O sea... El jugador... Por ejemplo... Tu amigo... No va a ver lo que tú haces en tu cuenta. No va a ver tus clases. No va a ver tus operadores. No va a ver... Tu nivel del pase. O sea... Eso es la confidencialidad. Que solo tú... Y solo tú... Bueno, y también los admins, ¿no? Los admins... Pueden ver qué haces en tu cuenta. Y ya está. Y luego tenemos el punto fuerte... Que es la queja del video. Que es la... Seguridad. Que esto es... Que tengas la certeza... Y la certidumbre... De que nadie... Te vaya a hacer algo en tu cuenta. Que nadie... Te vaya a hacer algo en tu cuenta. Que... Por ejemplo... Que alguien entre a tu cuenta... Y te la borre. Que alguien... Modifique tu cuenta. O que alguien te la robe. Eso es la seguridad. Pero dentro de ese rubro... De seguridad... También encuentras el tema de... De que nadie... Haga cosas... Que el juego no permite. Y lo que el juego no permite... Es lo que hacen los hackers... De Warzone. El aimbot. El wallhack. Todo eso. Y ahí es donde les falla. Ahí es donde les falla. Porque no invierte en dinero. En... En seguridad. Yo recuerdo... Que había una nota... Que sacaron una nota... De todas las ganancias... De Activision con Warzone. Y vamos... Un... Billón. Billón. Un billón... De dólares. Un billón de dólares. Bien podrías invertir un poco de ese billón... En un sistema anti-cheat bueno... O actualizar el que ya tienes. Y encima te sobra dinero... Para comprarte otras tres mansiones. Pero no. 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 Es que hay que sacar más paquetes... Para los operadores. Es que es importante. Oye. Pero hay muchos hackers aquí. Pero es que... Los operadores son más importantes. Las armas de colores. Pero no se juega a gusto. No se juega a gusto a Warzone. ¿Cómo... ¿Cómo pretendes... Que yo... Me compre un operador... Si es que a cada rato... Me van a estar matando? No. Es que ese problema... Pues ya es de alguien más. ¿No? Operadores. Operadores. Compra. Compra. Compra tu baneo. Básicamente así es. Bueno. Quitando diferencia. Perdón. Pero bueno. Realmente... Esa es la cuestión. También salió otra nota... Que... Activision debería... Bueno. Prometió... Que iba a hacer muchas mejoras... En su sistema anti-cheat. Que yo espero... Y sea verdad... Y yo espero... Que si lo hagan... Porque ya han dicho eso muchas veces... Y no lo hacen. ¿No? Lo dijeron... Cuando empezaron los hackers. ¿No? Que iban a hacer... Mejoras ¿No? Mejoras en el sistema... Y que... Al final se lo hicieron. ¿No? Con el... Mítico... Bloqueo por hardware... Que estuvo bastante bien... Pero realmente los hackers... Encontraron formas de burlar eso... Y pues ya... Activision no hizo nada. No buscó nuevas formas... De bloquear a estos tipos. Y no sé... Me da mucha tristeza... Que el guardón esté así... Pero yo tengo fe... En que... Activision... Ahora sí... Haga algo... Algo bien... Bueno... No bien... Pero algo fuerte... ¿No? Algo fuerte... Porque formas... Formas hay... De eliminar a estos tipejos... Que usan hacks... Formas hay... Y muy buenas... Y muy eficaces... Pero... Todo es cuestión de Activision... ¿No? Que... Que ponga manos a la obra... Porque... Realmente los jugadores... ¿Qué podemos hacer? ¿No? No podemos hacer nada... No tenemos acceso al juego... Bueno... A la forma... Interna del juego... Nosotros nada más nos queda esperar... ¿No? Y para los que hemos puesto dinero... En el juego... Pues... Realmente nos lo deben... ¿No? Yo no he puesto tanto dinero... Porque solo compro... Los pases de batalla... Pero es dinero igualmente... Ya... Por ponerles dinero en su juego... Ya me deben... Que sea una experiencia buena... Jugando... Y no lo están dando... No están cumpliendo en ese aspecto... No están cumpliendo... Ese... Sentido de responsabilidad social... Para con los jugadores... ¿Me entienden? Para contigo... Para conmigo... Para con mis amigos... No lo están cumpliendo... Así que... Activision... Por favor... Confío en ti... Muchos... Ya te han tirado mucho hate... Yo también a veces... Pero... Más bien es de cariño... Pero yo confío en que vas a poner un buen anti-cheat ahora... Que lo vas a actualizar... Que va a ser el mejor del... Del mercado... O si no el mejor de los mejores... Que vas a acabar con estas ratas... Que ya están siendo muy molestas... Muy molestas... Muy molestas... Y muy descaradas... Porque ayer... Me tocó... Que estaba jugando con mis bros... Con mis amigos... En Battle Royale... Y casi ganábamos... Pero perdimos por un hacker... Por un hacker... Y encima tenía la materia oscura... Y una skin... De... Dos mil cuatrocientas monedas... ¿No? Que eso cuesta ya... ¿Cuánto cuesta en pesos... ¿Cuánto cuesta en pesos mexicanos? Dos mil cuatrocientas monedas... Como mil... No... Como seiscientos pesos una skin... Y yo me quedé en plan... Oye... ¿Es en serio? ¿Es en serio? No sé... No sé... Pero bueno... Se acaba la partida... Bueno... Quedan dos minutos... ¿No? Ese es mi punto de vista... Desde el punto... Informático... De alguien que ha estudiado... Bueno... Que estudia informática... Y lo traté de resumir... Lo más posible... ¿Por qué? Porque... Es un poco complicado... ¿No? Eh... Poner... Conceptos... Que son muy... Técnicos... En un juego... Que se puede... ¿No? Pero mucha gente no me va a entender... Y ese no es el punto... ¿No? Realmente... Para una... Explicación... De alguien... Que sabe... Con alguien... Que no sabe... Lo mínimo que... Lo mínimo que puedes hacer... Es usar la mayor... La menor... Eh... Cantidad de tecnicismos... Eso es lo que me enseñaron... En una de mis clases... Y la verdad es que es muy bueno... ¿Eh? Porque te vas a encontrar con gente... Que no... Que no sabe nada... De lo que tú sí sabes... Y... No sé... Sin darte cuenta... Tú crees que los que... Con los que estás hablando... Saben... ¿No? De lo que... Tú sabes... Pero realmente no saben nada... Son... Están en ceros... ¿No? Están en ceros... Y es un poco... Pues egoísta... Egoísta... ¿No? O ególatra... Lucirte... Diciendo cosas de que... No... Pues SOS... SSL... No sé... SOS... Cosas de esas... No sé... Yo lo veo un poco así... Pues... No sé... Un consejo de vida... Que les da el buen desconocido... Y bueno... Se acuerda la partida... Activision... Activision... Por favor... Ponlo bien... Si no... Me voy a a Terraria... Jeje... Se va a acabar la partida... Espero... Les haya gustado... Mi explicación... De un informático... Y... Nos vemos en otra partida... Vamos a ver cuánto quedamos... Porque realmente... Me hice muy buenas... Kills... Aquí... La verdad... Muy buenas kills... Justo al final... Ja ja... Por favor... Activision... Pon un anti-sheet bueno... O actualiza el que tienes... Porque... Supongo que el que tienes es muy bueno... Pero no lo sabes usar... Je... Bueno... Se acabó la partida... Madera... Claro que sí... Así que... Espero les haya gustado... Y nos vemos en otro video... Chao... Y si te gustó... Suscríbete... Suscríbete... Y compártelo para más... Para aumentar nuestra familia... Adiós... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!